hola qué tal bienvenidos al canal simonuca con mosca quería aprovechar la oportunidad de comentarles cómo cuido yo mis cañas y normalmente después de cada salida de pesca a la vuelta utilizo un paño de microfibra en cuyo caso en un sector humedezco con agua para limpiar la caña y una vez que pasó el paño humedecido el resto del paño lo utilizo para secar además como pueden ver acá hay alcohol de 95 grados fue un truco que me enseñó gerardo ortiz de la tienda rodangán para limpiar el mango o corcho de la caña cuando se llena cuando se empiezan a poner oscuro los corchos la manera en que se limpian es mojando un paño de microfibra o un paño de tela con alcohol y después se debe frotar adecuadamente y obviamente después secar o sea no hay que dejar el paño completamente mojado sino que un sector para poder limpiar adecuadamente y después secar otro implemento que utilizo para limpiar la caña es o la punta del paño para introducirlo en los orificios del ferrul que es éste o utilizar un cotonito con el inconveniente que como tengo mucho equipo ultra liviano si se fijan este cotonito no sirve por lo tanto con la puntita del paño me defiendo bastante bien yo me preocupo de limpiarla adecuadamente porque normalmente en el río y para evitar que se suelte el ferrul porque una de las razones por la que una caña muchas veces se quiebra es porque la unión entre ambas partes de la caña se empieza a soltar voy a unir aquí y cuando se suelta empieza a haber un estrés en donde no debe haberlo porque obviamente tienen un diseño que está pensado para que eso no suceda estando bien asentado el ferrul ambos tramos de la caña pero cuando se suelta se empieza a producir un juego y usualmente se quiebra el macho o la hembra en algún sector o se triza el ferrul yo para evitar que eso suceda utilizo cera en este caso es cera de abeja con aceite mineral que en este caso está diseñado para utilizarlo de esta manera lo que hago es pasar el dedo que es una leve capa que no se nota a la vista no hay que poner mucho tampoco y le aplico a la sección macho de la caña y después introduzco como normalmente lo haría sin esa ayuda la ventaja de eso es que evita que se suelte y después en la al final de la jornada de pesca es más fácil sacar ahora como la cera en cualquier implemento con algo de aceite cera o grasa atrae la arena el polvo la tierra es que yo cuando las desarmo en el río o en el lugar de pesca normalmente lo que hago es con mi vídeo limpiarla para que no se pegue ninguna arena porque toda la arena o tierra que se va pegando allá va afectando nuestras cañas porque al introducirlas nuevamente y si no nos damos cuenta que arena va rayando tanto esta sección de la caña como la otra en este caso por aquí por dentro y por aquí por fuera y se nota y para que el equipamiento dure y uno lo cuide eso es lo que yo hago pueden tomar mi idea o pueden elegir su propia estrategia es lo que a mí me ha dado resultado en estos años de pesca con mosca que deben ser ya de 27 años por ahí para lo que si utilizo esto independientes es que a veces como les comentaba no me sirve en la sección hembra de la conexión de las cañas lo que es para lo que si lo utilizo es para limpiar los pasadores ya sea los snake guides los que son un de una sola pata como las cañas y lumis y para limpiar el pasado principal normalmente lo hago con una pizca humedezco la punta uno de los lados y limpio y después con el otro lado que seco lo seco la ventaja de estos implementos que son baratos uno puede comprarse una caja por alrededor de 500 pesos o un dólar en el supermercado y uno tiene para limpiar muchas cañas y carretes el alcohol lo venden en las farmacias y tampoco es un implemento muy caro este elemento lo compré en ebay es barato no recuerdo exactamente cuánto pero entre 3 mil y 5 mil pesos es una buena opción mucha gente prefiere en vez de utilizar este tipo de elementos refregarse la punta de la sección macho de la caña alrededor de la nariz y la grasa natural que tiene el cuerpo aplica o sirve de manera similar a esto hay gente que lo hace hay gente que no la gente que utiliza cañas de bambú donde los ferrules son metálicos prefieren usar el truco de la nariz porque va a depender del ph de la persona y muchas veces afectan los elementos metálicos y por lo tanto prefieren usar esto eso es más o menos el review cuiden bien sus equipos asegúrense de juntar adecuadamente los tramos ya sea con el truco de la nariz o con esto al lado del río asegúrense de que cuando desarman la caña antes de guardarla limpiarla aunque sea con el dedo o con la mano con el borde de la camisa o la polera para eliminar ya sea la acera que le hayan puesto o la grasita de la nariz para que no atrape tierra ni polvo eso va a hacer que sus cañas duren más y obviamente cuando lleguen a casa limpien adecuadamente sus cañas no es por un tema solamente estético sino que le da durabilidad a sus cañas y otra de las ventajas de limpiar adecuadamente la caña especialmente los pasadores es que mientras más sucios estén mayor es la fricción que generan contra la línea y la mayor fricción que generan contra la línea la línea le da a costar más salir qué quiere decir esto que cuando quieran hacer un lanzamiento de varios metros afecta aunque no lo crean el estado tanto de la limpieza de la línea como de la limpieza de los pasadores que están en la caña todo lo que sea mugre genera fricción y la fricción es mala para los lanzamientos las líneas muy sucias tienden a flotar menos bueno esa es la conversa sobre la limpieza de las cañas espero que les haya gustado si les gustó denle like déjenme sus comentarios si es que hay algún otro review o conversación o discusión que quieren que haga por favor háganmelo saber y obviamente si es que no tengo el implemento que quieren que revise no lo voy a poder hacer pero si tengo el carril de caña o si quieren que toque algún tema en particular gustoso lo hago para que vayamos todos aprendiendo en este proceso muchas gracias nos vemos en otra oportunidad